Hola, bienvenido y bienvenida a una nueva meditación con Misti Hang. En esta ocasión vamos a practicar una meditación Zen. La meditación Zen es una tradición budista y se centra en la observación directa de las experiencias sin apegos ni aversiones. Empezamos por buscar una postura. La postura en la meditación Zen es más que simplemente sentarse. Es el cimiento sobre el cual construimos la serenidad. Encuentra un lugar tranquilo y dedica un momento para elegir una postura que te permita estar alerta y al mismo tiempo relajado. Empieza por ser consciente de tu elección de postura. Siéntate en el suelo o en una silla, lo que te resulte más cómodo. Si estás en el suelo, cruza las piernas en la posición del loto o la posición de medio loto. O simplemente siéntate con las piernas cruzadas. Si eliges una silla, asegúrate de que tus pies estén planos en el suelo. Imagina que estás estableciendo raíces, como un árbol, conectándote con la tierra. Siente como el peso de tu cuerpo se asienta en el suelo. Mantén la columna vertebral recta, pero no tensa, permitiendo que la energía fluya libremente. Descansa las manos suavemente en tus piernas o en las rodillas. Puedes adoptar la posición de mudra, donde tocas los pulgares con los demás dedos, formando un círculo suave. Esta posición ayuda a canalizar la energía y a mantener la mente concentrada. La cabeza inclina la ligeramente hacia adelante, como si llevaras una corona invisible. No hay necesidad de mirar hacia abajo de manera extrema, solo lo suficiente para mantener el cuello relajado. Si tus ojos están abiertos, dirige tu mirada hacia el suelo o a unos pocos metros delante de ti, sin enfocarte en nada en particular. Hace un escáner rápido de tu cuerpo en busca de tensiones y permítete soltarlas. Deja que tus hombros caigan suavemente, relaja la mandíbula y suelta cualquier tensión en tu frente. La relajación es clave. Es el puente hacia la serenidad interior. Siente el equilibrio entre la relajación y la alerta. No te dejes caer en la somnolencia ni te mantengas tenso. Encuentra el punto medio donde tu cuerpo está presente y relajado, preparado para recibir la actitud. La respiración consciente es el latido de la meditación zen. Comienza observando la inhalación. Presta atención a la sensación del aire mientras entra por tus fosas nasales. Nota cómo llena suavemente tus pulmones, expandiendo tu abdomen y tu pecho. La inhalación es la vida que entra en ti, un recordatorio constante de la vitalidad que fluye en tu interior. Al llegar al final de la inhalación, toma un breve momento de pausa sin forzar. Siente la quietud antes de que comience la exhalación. Esta pausa te conecta con el espacio entre los pensamientos y la sensación de ser en lugar de hacer. Ahora permite que el aire salga suavemente por la boca. Observa cómo tu cuerpo se relaja con cada exhalación. Si sientes tensión o estrés, suelta todo con la exhalación. La exhalación es la liberación, el dejar ir, lo que ya no sirve. Al final de la exhalación, toma otro momento de pausa. Es un espacio de quietud antes de que inicie la próxima inhalación. Este ciclo de inhalación, pausa, exhalación y pausa forman un ritmo calmado y constante. Mientras continúas respirando de esta manera consciente, es normal que la mente divague. Cuando te des cuenta de que tu mente se ha dispersado en pensamientos, simplemente regresa suavemente tu atención a la respiración, sin juzgar ni culparte. Cada inhalación es una oportunidad para empezar de nuevo. A medida que avanzas con la práctica, puedes profundizar tu conexión con la respiración. Observa cómo cambias sutilmente con las emociones y los estados físicos. La respiración es un reflejo de tu estado interior, y al observarla puedes aprender mucho sobre ti. En momentos de agitación mental o emocional, vuelve a tu respiración. Utilízala como un refugio seguro donde puedes encontrar calma y claridad. La respiración consciente es tu aliado en la travesía hacia la paz interior. Ahora vamos a dirigir nuestra atención hacia las sensaciones físicas en nuestro cuerpo. Sienta el contacto de tu cuerpo con la silla o el suelo. Observa si hay áreas de tensión o relajación. No busques cambiar nada. Simplemente observa y acepta las sensaciones tal y como son. Inicia un suave escaneo de tu cuerpo, desde los pies hasta la cabeza. Conviértete en un observador imparcial de cada región. Si encuentras áreas de tensión, permite que tu respiración las abrace suavemente, liberando cualquier resistencia. Refuerza la conciencia de tu postura. Siente la verticalidad de tu columna vertebral, como si estuvieras siendo sostenido por la gravedad. Observa también cómo las emociones se manifiestan en tu cuerpo. Hay un nudo en el estómago por la ansiedad. Una sensación de ligereza por la alegría. Al traer atención a estas manifestaciones corporales, desarrollas una mayor comprensión de tus estados emocionales. Reconoce la estrecha conexión entre el cuerpo y la mente. La mente y el cuerpo no son entidades separadas. Son aspectos interconectados de tu ser. Al permitir que la atención se expanda a través de todo tu cuerpo, creas un puente entre la mente y las sensaciones físicas. Mantén la conexión con la respiración mientras exploras el cuerpo. La respiración actúa como un hilo conductor que une la atención con las sensaciones. Cada inhalación y exhalación es una oportunidad para profundizar en la conexión con tu cuerpo. Cultiva la aceptación y la gratitud hacia tu cuerpo. Aprecia el milagro de la vida que se manifiesta a través de tu cuerpo. Aunque puedan haber imperfecciones o molestias, trata tu cuerpo con amabilidad y agradecele por ser tu aliado en esta travesía de la existencia. La atención al cuerpo te ancla al momento presente. Al sintonizar con las sensaciones físicas, entras en contacto directo con la realidad de la hora. Este proceso de atención plena en el cuerpo es una puerta hacia la calma y la claridad. En la meditación Zen, el silencio interior es la puerta de entrada a un santuario interno, un espacio donde la mente se aquieta y revela su naturaleza más profunda. Imagina que te adentras en un espacio sagrado dentro de ti mismo, donde las preocupaciones externas se disuelven y la mente encuentra su refugio. Observa tus pensamientos, pero no te involucres con ellos. Conscientemente, desconectate del ruido mental al reconocer que eres el testigo de los pensamientos, no su protagonista. Este acto de desapego te lleva gradualmente al silencio. En el silencio interior, experimenta la paz que reside en el vacío de la mente. Este no es un vacío desolador, sino un espacio fértil donde la conciencia florece sin la interferencia constante de la actividad mental. Cultiva esta habilidad de estar presente en el silencio. Gracias por ver el video. Puedes quedarte en este lugar el tiempo que desees, siéntete libre de explorar, descansar o simplemente estar en este entorno, disfrutando de la sensación de calma que te proporciona. Puedes quedarte en este entorno, disfrutando de la sensación de calma que te proporciona Puedes ir abriendo lentamente los ojos y volviendo a ser consciente de tu espacio. Hemos llegado al final de la meditación y espero que hayas disfrutado. Namaste. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.